mi gente estamos aquí ya donde doña como se llama doña amarilla vinimos a traerle la estufa prometida miren que está ahí el locotron que lo que tú dices dímelo ahora de frente loco tron aquí estamos ya mi gente lo prometido es deuda como fue una buraquita contento carne nueva ella sabía que haría que venía señores lo prometido de deuda y como siempre el equipo rompiendo con carlos césar vino a traerle la estufa y el tanque de gas a doña maría vamos a ver aquí estamos vamos a ver la doña doña y usted cómo está saludando como está usted también está bien rafael mi nombre que sí usted no esperaba para nosotros no yo no tenía conocimiento pero lo espero con todo sea que nosotros podemos venir así sin avisar así me verdad que sí y cómo usted se siente bien gracias a dios se siente bien y con ustedes más estorma garantizada verdad que sí y qué estaba haciendo ya se adiós ahora mismo estaba yo aquí en la casa en la casa a costa no 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 a levantar pero se acuesta verdad que no tiene guerra no me acuesto usted de guerra no de lo que venga de lo que venga verdad que sí como el nombre suyo esperando los amigos verdad que sí como el nombre suyo maría o valle maría o valle verdad que sí y ese muchacho llamaría que de usted este muchacho y los míos venía hablando mal de usted en el camino venía hablando mal de usted que tiene que decir yo no escuché que usted lo crees o de mí ay no nunca maría no pregúntes porque entonces el amigo que me dice verdad que sí hay que hay que estar chivo verdad mira doña chachao aquí vea chachao salud de amarilla ay dios que dios me la bendiga la ay sí que no me ha visto usted en ninguna parte que no qué no como va a hacer ay porque dios me la bendiga la la primera vez para que usted llegue siempre a la planta mía sí porque escuchaba que no va a la te gusta que se quedó verdad claro que y usted cómo se siente muy bien bueno alegre contenta verdad alegre contenta y ese que está sentado de los clósetes estoy como que no lo había visto yo creo no pregunta te no había visto a mí tampoco tampoco y puede ser vídeo con usted cuál fue que ese vídeo con usted y yo ya este fue que ese vídeo esta bonita esta fue que se bañó hoy el día que andaba sin bañar ay que Dios me lo bendiga porque me llegó a mi planta otra vez y vinimos a traer la estufa me trajo la estufa ay 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 me trajo la estufa mira Ana me trajo la estufa me trajo la estufa que grande y que alegre me siento yo porque ya la estufa llegó verdad y va a cocinar ahora bien ay si Dios mío y lo grande del caso es que vino el tanque miren aquí hay tanque con gas miren aquí hay tanque así que si hay una greca por ahí bueno pues estamos preparados verdad estamos preparados y compras y con todos los amigos aislados verdad que si donde nos vamos a poner la estufa entonces bueno dame la que sabe ah y es la que sabe a la que sabe ah ok y saca la ardilla y ahora que usted tiene que decir ahora que llegó la estufa ahora que llegó la estufa si que tiene que decir adiós que Dios me lo bendiga que Dios me bendiga y que me trajo la estufa y a todos los acompañados verdad que si que tienen que ser bendecidos y protegidos por el Señor y por Dios amén para que ustedes sepan que yo estoy complacida de todo lo que viene a acompañar ay Dios no tumba yo también que soy sola para allá que a los niños lo van allá ¿no? ajá ay no porque una parte es Fuente Ofero usted sabe cómo es ajá quédese con eso aquí una parte Fuente Ofero se queda con ella aquí se manejaron más ¿verdad? 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 oiga Chachao para que le haga compañía Chachao oiga para que le haga compañía Chachao usted se queda Chachao ajá usted se queda ajá ajá hay que cuidar el rancho ¿verdad? usted ve yo no puedo salir de aquí porque yo no puedo dejar a mi hijo claro sin a mi mujer ya claro ella no puede salir porque tiene a su hijo ay cuando su hijo vaya buscando café y comida ¿y aquí vienen los hijos a buscar café y comida? ¿ah? vienen a buscar comida y café a los hijos míos ¿y usted le guarda? ay como no porque los hijos míos tienen que comer primero que yo ¿por qué? ah porque son mis hijos ¿verdad que sí? ¿usted lo atiende todavía? lo atiende todavía porque son las llaves de mi corazón ¿verdad que sí? ya sí ¿y Ariel entonces ¿qué es suyo? Ariel ¿es un ratrero ese? ay no ¿sí? bueno pues yo para mí ese niño es complacido de ese señor ¿verdad que sí? sí oye Ariel aquí está hablando la doña bien de ti es que yo lo quiero es que yo lo quiero ese muchacho Ariel mamá mira usted no ve como está ella mamá mira la estufa es usada ajá pero está en perfecto estado ah no eso no hace nada ¿verdad que sí? siempre y cuando de fuego vea que se vieja adiós pero bueno eso está garantizado para que yo tenía ese especial tiene que poner a alguien a limpiarse las hornillas y se nos perdió una tapita de esa para que fue ay revisa el agua Ariel ay Ana mira lo que me trajo el amigo ay amigo hay amigo todavía ¿verdad que sí? mi gente aquí estamos aquí estamos instalándole la estufa a la doña yo iba a decir para si abrió bien instalándole la estufa a doña maría aquí está el equipo rompiendo las redes con carlos ¿sabes ponerla? ahí estamos gracias a las personas que siempre siempre están en colaboración con el canal de YouTube rompiendo las redes con carlos César siempre aporta un granito de arena ¿qué tú tienes que decir Ariel? ¿eh? ¿qué fue lo que la burra hizo cuando te vio? ahí se grabó parado con una antena me fuera buscando señal que hable de estufa y de la manuratería ¿verdad? porque Ariel se queda callado no te preocupes dale pa' cara entra, entra ven viendo que el hombre tiene palabras ¿por qué? porque la trajo y dijo que la iba a conseguir ¿es verdad? y la consiguió ¿puede ser una caja de fósforo? sí para que la caja nada más con unos cuantos abúcate un fósforo para que ahí se la pase y la corte atrás detrás de las orejas para, puede ser una caja una caja de fósforo sin fósforo puede ser los mamás no la prenden detrás de las orejas ¿verdad? mamá, abúca fósforo para prender la estufa a ver si funciona, vieja a ver, está preparada la doña ay pero ven aprende la tuba a ver si va a funcionar se va a caer ¿qué? ¿qué cuáles? se la abierta la arriba bueno, prende aprende ahora más tranquilo déle que baje más no relajes el áfrica no, porque está anachado rápido, dale anachado está botando ok es un hombre que sabe de cocina que hace falta es un hombre que sabe de cocina ay 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 que Dios me bendiga que Dios me bendiga que Dios me bendiga este amigo y me lo tenga siempre en perfección con salud seguimos señores seguimos rompiendo las redes con Carlos César cualquier gente que siga que quiera seguir ayudando colaborando con para cubrir suplir las necesidades de nuestra gente este es el canal que usted puede confiar así lo que prometimos lo cumplimos ahora diga usted diga sigan sigan rompiendo rompiendo las redes las redes con Carlos César con Carlos César y María y María también y María y María se fue y todos los acompañados mi gente seguimos rompiendo las redes con Carlos César yo iba a decir que rompiendo la deuda así que ya lo sabe bye bye mi gente